Hola, hola, ¿cómo están? Ay, se me vio media visca. ¿Cómo les va? Soy Silvia. Y bueno, les quería platicar un poquito de cómo puedes ganar dinero en esta Navidad súper sencillo con tus regalos navideños, ¿ok? Entonces, gracias por verme. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Soy Silvia. Soy representante de Unique y vivo en Scottsdale, Arizona, pero soy de Monterrey, México. Entonces, es que les había platicado un poquito de cómo puedes, ahora que vamos a hacer muchos regalos navideños, vas a querer comprar cositas y cómo puedes ganar dinero de él, ¿ok? Entonces, hay varias opciones en Unique. Una de ellas es el kit de cosméticos, que es este, que se los voy a enseñar. Esta es la bolsa, la que viene en el kit. Es una bolsa muy grande, para que la vean bien, miren. Es una bolsa así, muy grande, que te cabe una tablet, te cabe la computadora. Ahora, entonces, esta es la que viene en el kit. Y también vienen todos estos productos. Son 11 productos, incluyendo el catálogo y unas muestras de maquillaje, donde te van a ir todos los maquillajes, todos los tonos de maquillaje líquido, este, con primer. Te van a venir unas sombras, te van a venir un... Te va a venir esto, que son unas sombras de siete colores. Te va a venir también, este... Un hotting, que es un potenciador de labios. El primer de ojos, que es súper importante para que te quede dura en las sombras. También te va a venir una mascarilla exfoliante. Una sombra en crema. Y también te va a venir dos lápices delineadores. Uno para ojos, uno para labios. La brochita esta especial para... Este... Para pintarte los ojos. Y dos máscaras. Una prueba de agua, una normal. Y el serum para crecer pestañas. Entonces, les quiero enseñar. La práctica, ahora es el mejor momento para que vayas ahorrando de tus compras navideñas. Hay dos formas, ¿ok? Una forma es que te puedes ganar el 10% de todas tus compras sin necesidad de comprar nada. Más que tus compras, con 200 puntos o 200 dólares, puedes ganarte el 10% del monto que compres, te ganas dinero electrónico. Entonces, ese dinero electrónico te sirve para comprar cosméticos. Entonces, por ejemplo, supongamos la máscara, que es lo más sencillo. La máscara ya sea prueba de agua. Por la máscara normal, la máscara épica. Cuando compras... Estos son 24 puntos. Cuando compras 10, te ganas una a mitad de precio. Te ganas una gratis. Es el 10% siempre de tus compras. El 10% de tus compras. Entonces, dependiendo del producto, y lo mejor es que trabajes con alguien de Younique, por ejemplo, como yo, que soy representante, para que puedas sacar ventaja de eso, ¿ok? Entonces, ahorita, por ejemplo, está muy padre porque tenemos colecciones, tenemos promociones del mes. La promoción del mes está muy buena porque viene un lápiz, un labial, como el que tengo yo. Un labial de larga duración. Cualquiera de las máscaras que tú quieras puede ser negra a prueba de agua. O puede ser negra, café o morada. Normal. Yo tengo la normal. Este, y un lápiz delineador, el que tú quieras de ojos. Esto es una prueba de agua, ¿eh? Y te puedes, también, te vengan a dar una barra de maquillante. Es como esto, es tan especial. Te ahorras como 500 pesos, o como veintitantos dólares, o como veintitantos euros. Es como si te llevaras este gratis, ¿ok? Es el ahorro que te llevas. Entonces, está muy padre porque de cuenta que puedes comprar y puedes, de esto mismo a tus compras, vas ganando el 10% y vas, este, puedes regalar los productos individualmente, ¿no? Entonces, lo padre es que cualquier cosa que tú quieras, por ejemplo, si quieres hacer paquetitos, te puedes poner de acuerdo con la representante de Unique o bien conmigo, que yo te puedo ayudar en tus compras y ver qué es lo que te conviene comprar y todo eso, ¿vale? Estamos, este, haciendo regalitos y muchas veces es muy costoso para nosotros estar comprando para cada persona. Entonces, les quería platicar la oportunidad de poder ganar dinero de tus compras. Dinero electrónico es una forma, ¿ok? Dinero electrónico es una forma siempre y cuando compres 200 puntos en 10 días, ¿ok? Y ahora, por ejemplo, ya pronto en noviembre lo más seguro es que va a venir lo del Buen Fin y van a venir 7 días o 9 días de ofertas especiales diarias por lo de Thanksgiving. Entonces, vienen muchas ofertas muy padres que te pueden servir. Y como clienta, tú puedes hacer las reuniones que tú quieras en la tienda. Es muy fácil, entras a uniquebysilio.com y te vas a donde dice Reunión y agarras una foto y ya la compartes y empiezas a comprar de ahí. Y lo padre es que puedes compartirla con tus amigos y yo te puedo ayudar también, ¿eh? Podemos hacer un evento con clases de maquillaje, tips de maquillaje, para que tus amigos compren ahí y tú te ganes también premios. Bueno, esa es una forma. La otra forma, chicas, es que puede cambiar tu vida también esa forma. La otra forma es comprando el kit. El kit está súper buen precio. Es el mismo precio desde hace, desde que empezó a Unique. O sea, es el mismo precio, viene esta bolsa y vienen 11 cosméticos. Esta bolsita muy padre, es morada y viene aquí con su separador para su tablet o para la computadora. A mí me la han chulado mucho porque es color morado, casi no hay bolsas moradas. Y vienen varios productos. Es una sombra en crema. Esta me gusta mucho, la sombra en crema. No sabemos qué tono es, pero esta también padre es porque se aplican súper fácil y secan como en polvo. Entonces, te la aplicas, súper fácil, cuando no sabes pintarte muy bien, te pintas con esta y va a secar como polvo. Y luego, también viene este potenciador de labios. Este está muy padre porque tiene aceite de menta y te incrementa un poquito el tamaño de tus labios. Entonces, está muy padre. Si te lo pones en la noche, te suavizan los labios y si te lo pones en el día, te hace que se te hagan un poquito más grandes los labios. Por ejemplo, yo me puse una tinta. Esta tinta no mancha. Este, y luego me puse un poquito de brillito, ¿ok? Entonces, eso ayuda a que se vean más brillosos los labios y que se vean más sexys tus labios para esta fiesta. Y también, y también este va a ayudar a que se vean un poquito más grandes, ¿ok? Y luego viene una paleta de sombras. Estas son siete tonos. Y este, no sé qué tonos vayan a venir. No nos dicen. Parece que es esta, pero no es seguro. Pero son siete tonos de colores. Estas tienen súper buena pigmentación y te van a durar años. Estas sombras están padrísimas. Tienen súper buena pigmentación. Y luego te va a venir también este aplicador de sombras. Está padrísimo porque está aquí. Es para difuminar y queda súper bien para difuminar. Entonces, para tus sombras, muy padre. Y también viene un primer de ojos. El primer de ojos hace que la sombra se pegue. Sobre todo lo que sea polvo se va a pegar súper padre en la piel. Se va a ver más vividos los colores y te va a durar más. O sea, vas a durar todo el día maquillada. Primer. Y luego también está la mascarilla exfoliante. Que está limpia en la piel. Quita las células muertes de tu piel. Es blanca. Está muy, muy padre. Miren, chicas. Y luego tenemos el lápiz delineador. El de labios. El de ojos. Y luego está el serum de pestañas que crecen las pestañas. Si lo usas una vez al día, también crecen las cejas. Si lo usas una vez al día, te crecen en seis semanas. Y si lo usas dos veces al día, en cuatro semanas se ve resultados. Una máscara épica, que es la que me puse yo para pestañas muy largas. Entre más te pones, más largas se ven. Y la máscara a prueba de agua. Son esos productos los que vienen en el kit. Y lo padre del kit, chicas, es que tú, por ejemplo, vas ganando... Ahí es diferente. Ganamos en dinero. En dinero. Este... Llena tu cuenta. Te deposita en una cuenta de PayQuicker. Te van a pagar primero 20% en dinero inmediato. ¿Ok? Entonces, está muy padre porque todo lo que tú vayas comprando para regalitos, te van pagando dinero. Y también ganas dinero electrónico. Entonces, ganas dos veces. Por eso, es mucho mejor ventajas cuando compras el kit. Mucho mejor ventajas. Porque todo esto, por ejemplo, pagas $1,800 pesos y te llevas conméticos con valor de $5,000 y tanto pesos. Pagas $99 dólares y te llevas conméticos con valor de $313 dólares. Y pagas $107 euros y te llevas conméticos con valor de casi $300 euros. Entonces, la verdad que te conviene más el kit. Y luego, por ejemplo, cuando te unes, también te ofrecen en tus primeros 30 días una oferta de maquillaje especial para ti. Que son muy baratos porque te están regalando un producto. ¿Ok? Entonces, viene el spray fijador, el maquillaje Touch, el corrector Touch y el primer. Estos cuatro fantásticos te los puedes llevar para ti a un precio súper especial. Tan especial que yo no lo puedo comprar. O sea, te viene saliendo como un producto gratis. Te vienen regalando como $700 pesos o $39 dólares. Entonces, la verdad que está muy, muy padre. O bien, te puedes unir a Unicomoyó y puedes, este, ¿cómo se llama? Puedes ir comprando tus regalitos y ganando dinero electrónico y dinero también en efectivo. Ya que vendiste 500 puntos, que son $500 dólares, sube tu comisión al 25% y nunca más va a bajar. Y también lo padre es que te viene tu catálogo. Entonces, por ejemplo, el catálogo, vienen todos los productos. Y luego en noviembre, en noviembre vienen muy buenas ventas también. Lo padre de las ventas de noviembre que salen cuando las ventas de Acción de Gracias o del Black Friday viene todo en sus cajitas moradas muy bonitas presentadas como para regalo. Entonces, esas, lo que pasa con esas es que se venden ese día y ya no se vuelven, no se pueden volver a conseguir. Normalmente esas ofertas te van a sobrar como el 30%, ¿ok? Entonces, también está muy padre eso porque ya viene todo en cajitas moradas muy padres, envueltas, y te llevas esos, te llevas, este, esos productos a descuento. Igual lo mismo, lo puedes separar, lo puedes, este, por ejemplo, cuando compras colecciones, pues vienen con su bolsita y viene también, son paquetes, las colecciones son paquetes de cosméticos, ¿ok? Paquetes con cosméticos y tú escoges lo que tú quieras y lo padre ahí es que tienes la bolsa y tienes diferentes cosméticos que tú puedes ir, por ejemplo, ver para ti o para regalar y de eso ganas dinerito, ¿ok? Ganas dinerito. Entonces, como representante tienes más beneficios. Lo padre de The Unit, chicas, es que no hay consumos obligatorios mensuales, ¿ok? Entonces, te puedes unir, compras unos para ti y no pasa nada si no compras. Tienes hasta seis meses sin hacer ninguna compra. Si quieres que siga con tu tienda, pues sigues comprando 125 dólares o 125 puntos, que son como 2,500 pesos, que está súper fácil de mantener porque es para tus compras personales. Puedes hacerlo así, pero no tienes que estar comprando mes a mes ni nada de eso, o sea, puedes ir poco a poco. A mí, por ejemplo, yo estoy me conectando con Unique, chicas, porque se me ha compuesto mucho la piel, aparte de que el maquillaje me dura mucho. Ahorita me maquillé en la mañana porque me fue un desayuno y nada, no me retoqué el maquillaje. Lo que hice fue que agarré este maquillajito. Este maquillaje tiene protección solar y lo que hago es que me pongo un poquito nada más en la nariz, en mi zona te grasa. Y así me queda el maquillaje otra vez. No me maquillé las sombras en la mañana, pero no me he puesto otra vez maquillaje. O sea, son maquillajes de muy alta calidad, que tienen muy buen acabado, se te ve la piel muy bonita. Esto con el primer y el maquillaje. Hoy estaba platicando con una amiga mía. Hice una presentación yo aquí en mi casa hace dos años y las invité. Ellas me compraron una colección donde viene el maquillaje y el primer. Y me dijo que tenía dos años con el primer, que todavía no se le acababa, pero que le había gustado mucho y que quería comprar otro. Entonces es lo padre, chicas, que son productos de muy buena calidad y te van a durar años. O sea, a lo mejor igual y tú dices, sabes que está muy costoso el maquillaje, pero este maquillaje te va a durar mínimo ocho meses o diez meses. No tienes que estar reponiendo el maquillaje diario ni nada. Te digo, esta chava, el primer, dijo que le duró dos años y le queda muy padre el maquillaje en la piel. Entonces es muy padre porque son productos muy buenos. Y si tú, por ejemplo, vas a regalarlos, pues no vas a quedar mal porque estás regalando cosas buenas y también tú estás ganando dinerito de eso. Entonces está muy, muy padre. Si quieren saber más, mándenme mensajito o entra a youniquebysilvia.com. Yo la verdad que me ha gustado mucho a mí. Yo, por ejemplo, hoy tuve una fiesta, un desayuno, les dije, llevé regalitos de Younique porque siempre quedas bien con estos productos. Son productos que siguen la Unión Europea, o sea, no tienen tantos químicos. Están prohibidos 212 químicos en la Unión Europea. En Estados Unidos nada más están prohibidos 12. Entonces para que vean ustedes la diferencia. Entonces son cosméticos de muy buena calidad. Se comparan. Tengo, por ejemplo, clientas que ocupan el maquillaje y el corrector. Antes usaban ellas MAC. Y me dicen, sabes que con MAC me salían granitos y con younique no. Entonces te mejora la piel, te ayuda un chorro de cosas. Por ejemplo, esta botellita le llaman el oro líquido. Quiero mostrar las cosas. Y tiene en sus ingredientes que te retrasan el envejecimiento. Entonces te lo pones, aparte de que luces guapa, te estás cuidando la piel. Entonces está muy, muy padre. Y se ve la diferencia del maquillaje. Porque la base del maquillaje es súper importante. Entonces está muy padre porque puedes ir ganando premios de eso. Y no tienes que estar comprando tú cada día, cada mes, ni nada de eso. Que puedes tú ahorrar en tus regalos navideños. O puedes ganar dinerito. Es una forma comprando en mi tienda, en univicevia.com. Y ahí tú puedes llevarte dinero electrónico. Y la otra forma es ganar dinero en efectivo. Más dinero electrónico como representante. Como yo. Pero a lo mejor conoces a alguien que le puede servir esta oportunidad. Entonces, si me pueden compartir, ahí le dan compartir. Y así me ayuda a llegar a más gente. Sobre todo porque hay muchas gentes ahorita que a lo mejor quieres comprar regalos para ti. Para regalar. O bien, necesitas dinero para comprar regalos para tus hijos. O para la fiesta de Navidad. O para ahora que vienen muchos gastos en Diciembre. Entonces es súper buena oportunidad, chicas. Porque no hay consumo mensual obligatorio. Y también tenemos garantía. Lo amas en 14 días o lo devuelves. Cualquier cosa. Y lo mejor también es que yo les enseño. Por ejemplo, si compran ustedes el kit. Yo les voy a enseñar a usar cada producto del kit. Y también, por ejemplo, si me compran la paleta de cejas. Les voy a enseñar. Les puedo enseñar cómo maquillarse la ceja. Y todo eso. Entonces, de las cosas que van comprando, chicas. Yo les voy a dar un poquito de atención personalizada para platicar con ustedes en una videollamada o chateando. Para enseñarles a usar el producto para que estén contentas. Entonces, ya saben, chicas. Si les interesa empezar a ahorrar de sus regalos navideños o ganar dinero. Por favor, mándame un mensajito. Mándame un mensajito y te explico un poquito más. Y si es para ti, qué padre. Y si no es para ti, pues compártelo porque a lo mejor puede ser para alguien más. Y le podemos ayudar a esa persona. A mí la verdad que me ha gustado mucho Younique. Ya llevo desde diciembre de 2014. Me uní porque quería la máscara 3D para una... La posada que tengo de parejas. Quería ver mis pestañas así largas, como postizas. Pero no tenía... No tenía... No sé, no se ponen postizas. Entonces, este... Vi la máscara y dije, la quiero comprar. Y no sé cómo comprar Younique. Entonces, compré el kit. Y me llegó el kit. Me llegó esta cajita negra con muy poquito producto. Así fue cuando empecé yo. Con esta cajita, creo que venía la máscara y el agua de rosas y así. Entonces, este... Dije, ay, pues está padre. Y luego mis amigas, luego, luego... Esa día en la noche me dijeron que qué padre las pestañas. Y vendí 10 máscaras. Entonces, ya... Y luego, luego, en sed de estatus. Y luego ya... Dije, ¿sabes qué? Pues voy a probar las cremas. Voy a empezar a probar las cremas. Como que ya tenía que comprar cremas. Yo antes compraba en Dillars o en Macy's. El Stilauder Clinic. Y también compraba mucho en Ulta. En Ulta. Y este fuera, compraba cosméticos. Y en Dillars y Macy's compraba... Este... Mi cuidado de la piel. Entonces, empecé así. Empecé a probar el producto de la piel y todo eso. Y se me ha mejorado mucho la piel. Me siento más a gusto con mi piel. Me siento con más autoestima, chicas. Porque yo antes no me maquillaba así. Antes nada más andaba con mi delineador. Mi máscara. La ceja ni me la delineaba. Nada más con la máscara. Me ponía así. Y este... ¿Y qué más? Y lipstick. Y rubor. Es todo. Y ya de cuenta que esto me ayudó también a mí para salir adelante. Para sentirme más... Más segura de mí misma. Con más confianza de mí misma. Entonces, cambia tu vida. Cambia tu vida. También ahora platico más con mi equipo. Somos amigas. Tenemos muy buena relación. Entonces, está muy padre. Está muy padre. Es una compañía que ya sé que quieras dinero. O si quieres sentirte parte de un grupo. O quieres tener una actividad que hacer. Porque también está padre. Porque mis hijas saben en la escuelita en la mañana. Y yo me pongo a trabajar en mi negocio. Ya sé, ayudando a las chicas de mi equipo. O platicando con mis clientas. O dándose suerte de maquillaje. Entonces, es poco a poco. Poco a poco. Y lo importante es que no tienes que tener la experiencia en nada. En nada. No tienes que ser ni maquillista profesional. Es para todas. Para todas las mamás. Yo soy contador público. Yo no soy buena para las ventas. Bueno, no era. Ahora ya estoy. Pero no era buena para las ventas. No era buena para maquillarme. Todo empecé a aprender. Y está padre. Porque siempre está padre aprender. Aprendes. Y vas ganando confianza en ti misma. Mis hijas también me ven que estoy ocupada. Que me veo más guapa. Mi esposa también está contenta. Porque siempre me ven más arregladita. Entonces, este. Es muy padre. Es muy padre experiencia. Y por eso la quiero compartir. Porque puede ayudar a cambiar la vida de otra gente. De otras personas. Y pues me gustaría ser parte de eso. ¿Ok? Entonces, este. De Cosmeticos Unique. Pero si quieres probar mientras algo. Puedes igual y también ahorrarte el 26% en la promoción del mes. ¿Ok? Que es cualquier delineador. Cualquier splash. Cualquier máscara. Y me falta un producto. Y el desmaquillante de barro. Este desmaquillante de barro está bien padre. Porque, mira. Lo quitas así como una barrita. Y te lo pones. Y ya nada más te desmaquillas. Y deja la piel muy padre. Este desmaquilla todo. Tintas. Desmaquilla. La máscara contra agua. Yo tengo una tinta. Que me puse. Que está muy padre. Porque estas tintas son de larga duración. Entonces besas. Y no manchas. Entonces están. Hay cosas muy padres. Hay cosas muy padres que. Si me tomo todo el tiempo. Las voy a aburrir. Pero bueno. Gracias por verme. Gracias por compartirme. Y recuerden. Si tienen alguna duda o algo. Me mandan mensajito. O me puedes escribir también por email. A univaisilvia. Arroba gmail.com Hasta luego. Que tengan esta tarde. Bye. ¡Bye!